Otro tema, tras encontrarnos en recesión, una depresión económica es el camino que le esperaría a nuestro país de no tomarse correctivos, es decir, una baja en el consumo, por ende, la disminución de la producción y el empleo. Así lo advierte Víctor Hugo Albán, del Colegio de Economistas de Pichincha, y Napoleón Santa María, experto en tributación. El Banco Central del Ecuador ha reconocido y lo ha declarado, el país entró en una etapa de recesión que no es otra cosa que contracción económica, producto de la poca inversión, desconfianza de inversionistas nacionales y extranjeros, y mercado que no tiene demanda, algo que se viene acarreando desde el 2014 aproximadamente desde los cálculos de Víctor Hugo Albán, del Colegio de Economistas de Pichincha. Por la mala aplicación en el sector presupuestario, se gastaba más de lo que se planificaba, y eso refleja inmediatamente en la familia, en la comunidad, tiene una injerencia increíble, porque si el presupuesto está sobregirado, el presupuesto está desfinanciado, repercute inmediatamente en la economía, y al repercutir en la economía, repercute en la inversión, y la inversión repercute en el empleo. Napoleón Santamaría, experto en tributación, cree tener la receta para salir antes de topar fondo, arrancando con que el nuevo mandatario, antes de preocuparse de planes individuales de gobierno, aplique políticas nacionales de desarrollo. Mira, en Perú, tienen cinco presidentes presos, Fujimori, ahí están presos cinco, pero esa economía va creciendo porque está claro dónde va, dónde va, desarrollo minero, allá no hacen consultas para bloquear el chocó andino de Pichincha, ni en el Azuay, allá no hacen consultas para cerrar campos petroleros, nosotros tienen, Perú produce casi el doble de petróleo nuestro, y no hace, y lo mismo Colombia, y no hacen estas locuras. Nosotros somos un país casi pobre, no pobre, pero casi pobre, que nos damos unos lujos absolutamente extravagantes que no se conduelen con la salud nacional. Creen que no es tiempo de lamentaciones, sino de acciones. Para no caer una depresión, que creo que es lo que viene después de una recesión. Sí, después de una recesión se aproxima a lo peligroso, que es depresión, y una depresión es cuando ya es como el cuerpo humano, se acaban los latidos, y cuando se acaban los latidos los países explosionan. Es una baja en el consumo, depresión es una baja en la producción, y de hecho repercute inmediatamente en el empleo, y al repercutir en el empleo, está repercutiendo en toda la economía, porque no hay demanda. Le apuestan a la inversión extranjera, pero primero recalcan se debería generar seguridad jurídica, informó.